Y continuamos disfrutando de este ATP de día miércoles en este espacio divino que tenemos aquí un poco más al norte de la ciudad de Santa Fe como es La Redonda y estamos con una de las invitadas que habíamos anticipado en el día de hoy, Silvia Paredes, muchísimas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, directora de la agrupación teatral El Ogro, ¿con qué nos va a deleitar o con qué nos van a sorprender? Bueno mirá, El Ogro es un grupo de teatro que hoy en día se va a hacer reír. Originalmente era teatro para niños y ya hicimos, este año se nos ocurrió, el año pasado en realidad se nos ocurrió empezar a hacer teatro para adultos. Así que hacemos, señorita, le tocó el acto que es una obra con muchísimo humor pero también tiene mucho para pensar porque si bien habla del acto escolar que es ahí donde se encuentran, donde nosotros queremos trabajar la palabra poder, también se ven involucrada en esa palabra el poder o la acción de ese sentimiento del poder que uno siente cuando uno trabaja o cuando uno vive. Entonces en ese poder está la madre también y también está, podríamos decir, la sensación de cuando vos tenés un jefe y en el acto escolar se ve eso. La docencia en general cuando le dicen, señorita, le tocó el acto, claro. Es una agarrada de cabeza. Es una agarrada de cabeza. Entonces, con muchísimo humor, esta obra está realizada por Débora Lazzari, Karina Camaroto, Ignacio Gón y Leonidas Noato, todos docentes. Entonces ellos conocen el paño. Bueno, ahí van a ver mucho humor y van a disfrutarlo mucho. Nosotros hicimos una función de cinco funciones el año pasado, todas hasta la llena. Y ahora vamos a hacer cinco más porque yo trabajo en la Casa del Maestro donde también trabaja el grupo Esopo y yo soy actriz de ese grupo. Y también vamos a hacer una obra, luego de esta temporadita, empezamos con otra obra que se llama Damas. Así que bueno, la Casa del Maestro, siempre trabajando por la cultura. Seguro. Y más allá de las opiniones de los espectadores que van a ver y que sin duda deben salir muertos de la risa porque uno además rememora, ¿no? Cuando le tocó vivir y que te decían, a vos te toca de San Martín, a vos te toca de Belgrano y uno siempre quería ser protagonista de estos actos. ¿Cuál fue la respuesta de los propios maestros al ver esta obra? Los maestros, algunos me dijeron, ¿cómo podés en una hora decir lo que pensamos? Y otros me dijeron, ¿realmente pensás eso? Y algunos directores me dijeron, ¿esa directora soy yo? Bueno, yo creo que el público tiene que ir y tiene que reflexionar a partir de este trabajo. Porque tiene un final inesperado. Ah, mira qué bueno. Entonces me parece que es una obra para pensar. Nosotros decimos que nos vamos a divertir, pero también es para pensar. Y hacer humor no es tan fácil. No, 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 por supuesto. Y hacer pensar a través del humor. Claro, y ahora queremos hacer pensar a través del humor. Así que bueno, estamos muy contentos con este trabajo, ¿no? Seguro, seguramente. Así que bueno, los invitamos en la Casa del Maestro todos los sábados a las 21 a 30 horas. La Casa del Maestro queda en Buélevar de Galvez, 950, terminando el barrio Candiotti y comenzando el 7 Jefes. Perfecto. La invitación entonces ya está hecha para esta obra, Señor le tocó el acto. Vamos a ir a verla y después vamos a ver con quiénes nos identificamos en este reparto de actores. Muchísimas gracias, Silvia. No, gracias a vos por la invitación. Por acercarte hasta aquí. Volvemos a Estudios Chicos con ustedes.